Bellas damas, bienvenidas a Las Calientitas de los Espectacos. Fue encontrado sin vida Patrick Oliver. La mañana de este domingo se dio a conocer que el cuerpo del crítico de cine fue encontrado suspendido con una soga al cuello y la causa de muerte, un aparente suicidio. Patrick había hecho pública su batalla contra la depresión a través de sus redes sociales. Pati Navidad, en el escándalo, la actriz publicó un mensaje en el que aseguraba que el calentamiento global es mentira y que se trata de un negocio para unos cuantos. Tras esa aseveración, algunos internautas la ridiculizaron y le pidieron que si no cuenta con formación científica, no trate esos temas en sus redes. Bianca Marroquín cumplió su sueño de casarse en México. La actriz contrajo nupcias en Tepoztlán con Joseph Scotland. A tan importante fecha, la acompañaron sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos Andréa Legarreta y Eric Rubín, así como el periodista Juan José Origel. Carlos Rivera triunfó en la Sultana del Norte. El cantante, quien tuvo lleno total en las dos fechas en las que se presentó con su Guerra Tour, agradeció a los más de 12 mil asistentes interpretando 25 temas, los cuales fueron coreados por sus fans. Rivera, quien cumplirá 15 años de carrera en este 2019, oye, qué tristeza lo de Patrick. Bueno, yo sí, qué triste. Ay, sí. Y yo, es que yo decía, revien el bodorrio de lo de... También Bianca, volado. De Bianca, ¿no? Digo, buenas noticias y tristes. Bella, Bianca. Sí, sí, sí. Y también viendo a Carlitos, él ya es socio de una marca de joyería muy bonita, que es española y ahora ya la trajo a México también. ¿Para hombre o para mujer? Hay buenas noticias para todos. ¿Ah, sí? Sí, buenas y una tristísima noticia. Qué pena. Y esa enfermedad que insistimos es terrible. Terrible. ¿No? La depresión. Totalmente. Qué cosa. Vive hoy, 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 ríe, hoy, 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 canta, hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña, hoy, 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 baila, hoy, 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 mueve rico tu cintura.